carlos bernard ya se presentó a los trabajos de los rojos cocoteros del vida sea desde ayer llegué ya fue una buena bienvenida y si no haya llegado por asuntos que tenía y había hablado con los divertidos también porque no tenía tampoco donde quedarme tampoco voy a dormir en la calle bueno resolvimos el asunto y bueno gracias a dios me presenté desde ayer y bueno estoy trabajando indiferenciado con los otros compañeros que acaban de llegar como hecho el viteja y eric que acaba de llegar también y ahí vamos trabajando y poniéndonos a tono para ya pronto ponernos al margen del grupo y cholvin martínez no se quedó atrás también ya está entrenando con el equipo rojo ya estamos aquí estamos listos ya para encarar lo que viene simplemente la circunstancia ya se sabe lo que mayormente pasa uno por los problemas económicos no pero bueno ya estamos aquí a trabajar y a esperar a hacer las cosas bien de la mejor manera se solventó con usted este problema si ahí hemos aumentado eso con la directiva y eso es lo más importante no de que ellos están poniendo de su parte ahora nos toca a nosotros poder hacer las cosas bien jugadores y ex jugadores apoyan a la profesor tejeda en estos momentos que está pasando son muy difíciles es una causa al beneficio de profe tejeda un grupo que lo hemos mentalizado no hemos lo hemos armado para poder respaldar el profe que es el momento que debemos de hacerlo creo yo y también aprovechando ese momento para poder invitarla a la afición para que puedan llegar a respaldar ese evento que va a ser el sábado 29 de diciembre a las 3 de la tarde contra en la sede victoria contra el mismo equipo contra el victoria